¡Aleva Veracruz! ¡Aleva Veracruz! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Tú los jarochos! ¿Qué dije? ¡Palos de Matamoros! ¡Mi Matamoros querido! Bueno, de todos modos, aquí mi amigo Puta Jota me va a acompañar en esta selección que se llama Solo Sea un temazo que grabé también otro ya, ya lo quebré ya, para eso estoy bueno para quebrar para quebrar cosas ¡Ay, mal en frente a Frisa! ¡Atraviésate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!